Amigos de Movistar Deportes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un lujo contar hoy con el profesor de República Dominicana, Marcos Kivwek. Es un referente en la materia y tiene un pergamino realmente muy importante. Brasileño, 52 años y con las reinas del Caribe desde junio del 2008. ¿Cómo le da, profe? Bienvenido. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Estamos todos aquí cerrados en la casa, trabajando de forma virtual, pero bien, todos en salud. Eso es lo más importante, preservar la salud y que todo esté bien. Si el mundo no hubiese sufrido la pandemia del COVID-19 que a todos nos aqueja, ¿usted estaría haciendo maletas para Tokio 2020? Bueno, sí, si todo hubiera caminado como debería de ser, ahora mismo estaríamos jugando la Liga de Naciones, ya prácticamente alistándose para lo que es Tokio. Quiero llevarlo un año atrás en el tiempo. Van a cumplirse 12 meses de ese oro en los Juegos Panamericanos desde Lima 2019. ¿Qué memorias, qué recuerdos le quedan de ese torneo que fue realmente importante para su palmarés y para Dominicana? Bueno, fue un momento único para todos nosotros. Nosotros trabajamos muy duro para llegar bien a Lima y hacer un buen papel. Sabíamos de nuestra responsabilidad y logramos una victoria que fue sumamente importante para el país, para el Comité Olímpico y para nosotros también. Justamente por el trabajo, por todo el esfuerzo que hicimos. Profesor, estaba leyendo que usted fue voleibolista activo hasta los 32 años. ¿Cuándo decide ser entrenador, ser director técnico? Bueno, yo empecé a jugar a los 10 años, a jugar voleibol a los 10 y tuvo una carrera larga. Fue un jugador mediano, un buen jugador. Jugué todos los torneos en Brasil, Superliga, torneos nacionales. Llegué a jugar por Brasil en una universidad en Japón. Entonces, tuvo una carrera buena, me encantaba jugar. Me gradué en la universidad a los 20 años, pero no seguí trabajando porque en ese entonces estaba jugando. Estaba en un momento bueno de mi carrera, saliendo del sub-20 para empezar a jugar profesional. Entonces, seguí jugando hasta los 32 como profesional. Después de ahí, ya me quedé chiquito para el deporte, porque ya el voleibol empezó a cambiar. Entonces, la propuesta era que yo siguiera jugando como libero. Hice una tentativa, un torneo, un campeonato brasileño. Me fue bien hasta, pero no me gustó. Ese fue el problema. ¿No le gustó ser libero? No me gustó. Entonces, yo seguí jugando, pero en ligas amadoras, jugando por amor, porque me gusta. Pero ya entonces, ya yo dije, bueno, ahora es hora de empezar a iniciar una carrera. Empecé con escuelas, iniciación. Una transición que no fue muy fácil, porque uno está muy temprano en la cancha y salir al lado es una transición dura. Es difícil. Entonces, yo quise empezar con escuelas, con iniciación, para luego tener un reto de dirigir un equipo, que empecé con sub-15. Entonces, para mí fue todo este inicio. Profe, me queda claro qué es lo que disfruta más o qué es lo que más disfrutaba, que indiscutiblemente es jugar, ¿no? Pero, ¿qué es más difícil, jugar o dirigir? ¿Jugar o entrenar? Bueno, yo creo que me encantaba jugar voleibol y después de un tiempo se me hacía muy fácil, porque me gustaba mucho entrenar, me gustaba mucho trabajar. Entonces, decididamente, ser entrenador es mucho más difícil, por toda la responsabilidad que conlleva, por estar todo el tiempo teniendo que estudiar, de avanzar en su carrera, de buscar ser un profesional como tiene que ser, estudiando todo el tiempo, buscando mejorar en todas las facetas. ¿Qué peso le da usted al Data Volley? Porque lo escuchaba y usted manifestaba que la tecnología está para usarse, que hoy todo se basa en informaciones y que es imposible comprender el alto rendimiento sin Data Volley, sin información. ¿Qué peso le da usted al Data Volley a la hora de encarar un partido, a la hora de pretender ganar un torneo? Bueno, yo estoy seguro que en los días de hoy nadie, si quiere obtener éxito en el alto rendimiento, puede trabajar sin información. Eso es algo que no es mi opinión, el mundo lo sabe. Perdón, siempre tuvimos informaciones, pero en diferentes niveles. Antes se grababa un partido, se iba para su casa con dos videos para hacer edición de videos, se tardaba un día completo para hacer un video de 30 minutos. Hoy las informaciones están al momento, al instante. Entonces yo entiendo que mientras más informaciones uno tenga, mejor es el trabajo de un todo, del completo, del grupo. Pero el trabajo más duro sigue siendo del ser humano, de la cabeza que piensa, de las jugadoras, de los jugadores y de los entrenadores. Entonces yo entiendo que el peso hay que darle debido valor, porque lo necesitamos. Pero cuando se entra al terreno a jugar, el corazón, el feeling, el sentimiento del entrenador y de los jugadores tiene que estar siempre a un 200%. Y las informaciones son partes del conjunto. Profe, y en ese sentido, usted es un convencido de que haber jugado voleibol le da un plus como técnico. Lo escuchaba, lo leía también en el sentido de expresar lo siguiente. No es lo mismo la presión que siente un atleta, un deportista, con el partido 0 a 0, primer set, que estando 24 a 24 en una tercera manga, que puede significar el cierre de un partido. Sí, yo entiendo que no es que es una condición sine qua non para que un entrenador tenga éxito, haber sido jugador, obvio que no. Pero yo entiendo que haber sido jugador o jugadora al estar en la cancha te da una ventaja que los libros, los artículos, las computadoras, los videos, lo que sea, no te da. Aunque tú entiendas todo lo que es, pero el sentimiento es de uno. Y al estar en la cancha, al vivir estas emociones en determinados momentos, uno reacciona de forma diferente. Profe, quiero volver a subirme al DeLorean, para quienes vimos volver al futuro, quiere decir la máquina del tiempo. Y quiero irme al año 2006, cuando usted estaba en Brasil, en una selección poderosa, una potencia mundial en el voleibol. Y comenzaron las tratativas, comenzaron las propuestas, para dar ese salto importante en su carrera, que significaba hacerse de la República Dominicana. ¿Qué pesó en su momento para que usted decidiera, ok, voy y apuesto por internacionalizarme, por convertirme en técnico de Dominicana? Bueno, en 2006, en el Mundial, que fuimos a la final, perdimos la final en 3-2 de Rusia, empezamos a hablar, yo y el señor Cristóbal Marte, que es el presidente hasta la fecha del proyecto de selecciones. Y él, en ese entonces, quería cambiar la metodología que se había implementado en Dominicana, que eran de los cubanos, y quería un brasileño. Y fue a través de nuestro presidente de entonces, Ari Grasa, que nos presentó, ahí mismo en Japón, y dos años en tratativas. Y yo estaba, como creo que ya usted sabe, yo estaba en Brasil, en la selección, prácticamente a las puertas de una olimpiada, que fue en Beijing, en 2008, Beijing. Sí, entonces, en enero, cuando hubo un break en la Superliga, porque yo era entrenador, primer entrenador del Club Piñeiros, que estábamos ganando la Superliga, me tomé un tiempo y vine a Santo Domingo a conocer el proyecto. Ya yo comenté en otras oportunidades que lo financiero fue nada, prácticamente, porque yo ganaba el doble en Brasil, lo que me ofrecía en República Dominicana. Lo que me interesó en ese entonces fue la proyección internacional, de hacer una carrera internacional. José Roberto acababa de firmar su renovación a la selección, iba para otro ciclo olímpico. Entonces, yo iba a seguir como asistente en el club que yo estaba, y me aparece una oportunidad de ser dirigente de un equipo con mucho futuro. No un futuro cercano, pero un futuro a mediano y largo plazo. Un proyecto donde yo iba a ser la cabeza, no solamente el entrenador de la selección nacional, sino el coordinador técnico de todas las categorías. Yo iba a ser el encargado. Entonces, esa cosa de uno dar la cara a un proyecto, porque hay dos situaciones. Si uno obtiene éxito, perfecto, el trabajo está hecho. Pero si es un desastre, usted es el culpable. Fue por usted, porque la cabeza siempre... Exponía su prestigio. Usted ya tenía un prestigio ganado y lo exponía, ¿no? Exactamente. Entonces, es una situación que yo, no que tardé, pero me puse en la cabeza que era la oportunidad de mi carrera. Yo tenía que agarrarla. No interesaba si me pagaban bien, si me pagaban mal, pero es un proyecto. Algo que yo andaba buscando hace mucho. Y estaba ahí, adelante de mí. Entonces, o lo agarro o lo dejo pasar. Y de una vez, yo iba a quedarme una semana en Santo Domingo para conocer todo. En dos días tomé la decisión, me senté con el señor Cristóbal y de una vez cerramos la tratativa. Terminó la Superliga en abril, en Brasil. En este año nosotros quedamos terceros en la Superliga como equipo que era para ser octavos, séptimos. Nos quedamos terceros. Y en junio me marché a México, a la Copa Americana. Profe, y casi 12 años después, ¿siente que fue la mejor decisión en su vida? Y sobre eso, ¿siente que el 2019 fue el año donde Dominicana alcanzó su pico de rendimiento? Oro en los Juegos Panamericanos de Lima, séptimo en la Copa del Mundo, sexto en la Liga de las Naciones, venciendo a Serbia, que era el número uno del ranking de la FIP. ¿Valió la pena 12 años después? Bueno, nosotros llegamos aquí para un trabajo. Yo digo nosotros porque no vine solo, sino con un grupo. Al principio con dos solamente, hoy somos siete brasileños ya. Eran cuatro años de acuerdo que teníamos y ya llevamos prácticamente 12. Entonces yo entiendo que el camino aún es largo, aún es largo. Yo creo que tenemos mucho que hacer aún. Hemos progresado, y eso es importante, pero tenemos mucho camino a progresar. Y eso es bueno, porque siempre, a cada día, uno despierta y sabe que tiene que seguir trabajando para seguir mejorando. Yo entiendo que el 2009 fue parte de un avanzo del trabajo. No es un año donde tuvimos algunos éxitos importantes, pero son éxitos que nos hacen sentir bien por saber que estamos trabajando en el camino correcto. Pero si nos sentamos y creemos que ya el trabajo está hecho, no avanzamos, o nos quedamos o regresamos para atrás, vamos para atrás. Entonces yo entiendo que siempre el trabajo tiene que seguir avanzando. Fue un buen año, perfecto, pero puede ser mejor. Y es por eso que cobra mucha coherencia esto que también leía de usted. El próximo torneo es el siguiente. El más importante es el torneo que sigue. Y todo lo que uno hizo atrás, tienes que refrendarlo en el día a día. Eso es, eso ya se quedó para la historia. Es bueno mirar fotos, recuerdos, videos, perfecto. Pero la responsabilidad del siguiente es aún más grande, porque tiene que mantener el nivel. ¿Cómo se mantiene el nivel? Trabajando más. Y siendo el mejor todos los días. Profe, y a propósito de ese 2019, ¿qué lecciones le dejó a usted y a todo su plantel y a todo su cuerpo técnico aquella derrota 3 a 2 contra Brasil en el preolímpico? Porque fue un partido vibrante, jugaba en Muguerlandia, con lo que significa para usted haber jugado en su país natal, haber discutido un partido que fue realmente picantísimo. Sí, nosotros en realidad trabajamos mucho para eso. Nosotros teníamos muchas ganas de lograr la clasificación ahí mismo en Brasil. Sabíamos que teníamos que jugar 200% y que Brasil jugara menos de lo que está acostumbrado para poder lograr. Estaba complicado, ¿no? Sí, jugar con Brasil. En Brasil, una clasificación olímpica no es algo fácil. Pero estábamos en un muy buen momento nosotros y estamos trabajando muy duro para eso. La preparación fue buena, el apoyo fue muy bueno de parte de todos, del proyecto. Entonces sabíamos que era una oportunidad. Y perder nos dolió mucho. Yo creo que fue una derrota que nos dolió mucho porque al no clasificar a Río por una situación de clasificación, de clasificatorio, por una regla que se impuso, que para nosotros no fue justa, pero era la regla que estaba ahí desde el principio. Entonces, punto. Hay que decir eso o lo otro. Ya, la regla está puesta. Ok. Entonces, la generación que venía subiendo, que podría llegar bien a Río, tuvimos que postergar eso. Y clasificar a Japón era el objetivo para todos, para todos. Entonces fue una entrega. Sufrimos mucho, pero gracias a Dios después se logró la clasificación en Santo Domingo. Profe, si le digo a Luis Omar de Maura, ¿cuál es el concepto que tiene de él? Su compatriota pasó hace algunas temporadas por la selección peruana, dejó muy buena impresión. De hecho, muchos consideran que el proceso que él inició debió prolongarse el tiempo y que no se hubiese ido muy bien. ¿Qué opinión le merece Luis Omar de Maura? Bueno, yo conozco a Luis desde chiquito. Jugamos, somos contemporáneos. Hemos jugado mucho en contra, en clubes. Jugamos algunas selecciones universitarias juntos. Jugamos bola y playa también en contra mucho tiempo. Tenemos una amistad de muchos años, de más de 20, 25 años. Luis empezó a trabajar ya en grandes clubes más temprano. Lo que dio, tuvo una gran oportunidad en Brasil y hizo un muy buen trabajo hasta la fecha. Sigue trabajando a alto nivel. Fue conductor de las selecciones de menores en Brasil. Muchas de estas jugadoras que están hoy en el equipo de Brasil empezaron con Luis. Él aportó su granito ahí en muchas de estas jugadoras. Es un profesional, una persona que le encanta el trabajo, le encanta el voleibol. Yo entiendo que cualquier profesional que tenga un reto de dirigir una selección, hay que darle tiempo para que pueda trabajar. Es imposible uno llegar a una selección, lo que sea, aunque sea de tu país. Si no te dan tiempo para imponer su forma de trabajo, no vas a lograr. Uno puede lograr un torneo, bueno, ok. Pero al final, cuando se suman todos los torneos, el resultado va a ser muy difícil que sea un resultado excelente. Porque tú tienes que tener tiempo para imponer su forma de trabajo, su metodología. Por eso es que me encantó el trabajo de República Dominicana. Porque yo, desde que llegué, no tuvo ninguna presión, de ninguna parte, para resultados. El objetivo era desenvolver, desarrollar un trabajo a mediano y largo plazo, independiente de los resultados. Y eso para mí fue sumamente importante. Y yo entiendo que el camino primordial para desarrollar un trabajo es la continuidad. Profe, y a propósito de eso, ¿qué peso, qué importancia tuvo Cristóbal Marte para la consolidación de Dominicana? Leía días atrás que este proyecto de las reinas del Caribe sentó sus bases en el 90. ¿Sí? En el 90. No es que de la noche a la mañana apareció una generación dorada, no. Hubo mucha inversión privada. Se creó un centro donde las chicas de distintas partes del país eran malojadas y podían entrenar, si tenían todas las comodidades del caso. ¿Qué peso tiene Cristóbal Marte en este crecimiento de Dominicana? Bueno, yo entiendo que si no hubiera sido por el señor Marte, no estaríamos donde estamos hoy. Él fue el empuje que necesitaba el proyecto. Fue la persona clave para todo eso. Ya Dominicana no es que empezó el voleibol en los 90, empezó el proyecto de selecciones nacionales con miras al desarrollo en 90. Ya habían jugadoras muy buenas antes, pero el trabajo fue hecho desde el 90 hasta que culminó en 2003 con los Juegos Panamericanos en Santo Domingo. Con una generación brillante de jugadoras también. Y sigue hasta la fecha justamente por el empuje, por el apoyo del señor Cristóbal Marte. Depende prácticamente de él todo el proyecto. No tenemos un centro de entrenamiento. Eso es lo que nos falta como selección de alto nivel. Lo que sí tenemos son las instalaciones del centro olímpico que pertenecen al gobierno, al ministerio, donde nos cedieron un espacio con las canchas, un espacio donde se hicieron las villas, que fue justamente el señor Cristóbal que hizo, para que vivieran algunas jugadoras que son del campo, que no son de la capital. Pero son situaciones que aún nos afecta, porque eso no nos pertenece. Entonces, si hay una actividad del ministerio y necesitan la cancha, nos quedamos sin cancha. Si es un día, si es una semana, nos sacan, porque no es de nosotros. Entonces, eso se hace muy difícil también, porque si uno se pone a pensar, de los 20 equipos que están en el ranking, yo creo que el único que no tiene un centro de entrenamiento propio es el público dominicano. Y cuidado, sin más, podemos llegar hasta los 30, porque es algo muy importante para cualquier selección tener su hogar, que sea dueña de su hogar. Yo quiero entrenar de madrugada, yo tengo la cancha. Yo quiero entrenar a la hora que sea, 10 horas diarias, yo tengo la cancha. Aquí no, aquí tenemos que seguir un calendario del gobierno, si la cancha está ocupada para algo, del ministerio, de la política, de iglesia, de lo que sea. No tenemos cancha. Entonces, es algo que se hace difícil también. A veces la gente no cree, cree que es un cuento, una anécdota, pero esa es la realidad que tenemos. Profe, los voleilovers siguen con detenimiento lo bien que juegan las distintas voleibolistas de Dominicana en nuestra liga, en la Liga Nacional Superior de Vólibol, el femenino aquí en el Perú. Y quisiera pedirle su opinión sobre las mismas. Hemos tenido por muchas temporadas a Niberca Marte, la China Lisbeth Leve en esta campaña recaló en la Universidad San Martín multicampeón en nuestra liga, Erasma Moreno, Natalia Martínez y un largo etcétera. ¿Cómo las mira usted? ¿Cómo es que vuelven a la Dominicana? ¿Cómo son competitivamente? ¿Qué opinión le merecen las mismas? Bueno, nosotros tenemos un sistema en República Dominicana que es diferente a los demás países. Tenemos un sistema de selecciones permanentes. Nosotros aquí no tenemos clubes. Las voleibolistas pertenecen a las selecciones, al proyecto de selecciones. La liga que hicimos aquí el año pasado empezó nuevamente una liga superior femenina, se juega en un mes, dos meses. Se dividen las jugadoras de la selección, las que no salgan a competir por los equipos para que puedan jugar. ¿Por qué? Porque nos hace falta el juego, el desarrollo de las jugadoras. Entonces, nosotros entrenamos, entrenamos. Mejoramos lo que es técnicamente, mejoramos lo que es físicamente, pero nos hace falta la parte práctica que se gana jugando. Entonces, cuando llega una invitación de una jugadora para ir a una liga, a nosotros se hace muy bueno. ¿Por qué? Porque es algo que nos falta. Es esta parte del desarrollo que nos falta. Cuando van a Perú y jueguen la liga, que es una liga ya muy bien organizada, que tiene sus fanáticos, tiene sus clubes, se juega con televisión y eso es sumamente importante también para ellas, para que tengan esa presión del fanático en contra, del fanático con ellas, para que tengan la presión por resultados. Eso las ayuda mucho al desarrollo del juego. Y cuando regresan para acá, como nosotros, casi no, todas las jugadoras que salen de Dominicana, como van a cualquier club, estamos siempre en contacto con ellas para que sigan su trabajo principalmente físico, porque es algo que para nosotros es muy importante. Aunque ellas tengan su trabajo en sus clubes, tienen que seguir el protocolo de nosotros para que cuando regresen, se incorpora a la selección, no tenga una diferencia grande entre las que se quedaron y las que se fueran. Entonces, cuando llegan de cualquier liga, no solamente de Perú, llegan siempre diferentes, porque tuvieron algo, un plus, que es jugar, que es algo muy importante. Y todas las que vienen juegan en Perú, se sienten muy cómodos en Perú, por la lengua, por estar cerca, es un vuelo que no es tan largo, entonces eso para nosotros nos hace muy bien. Profe, una cosa positiva, si es que se puede considerar positiva, de este aislamiento que se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos, es que no haya tenido que elegir a las 12 que íbamos a integrar la delegación de Dominicana para Tokio 2020. Un problema lindo, pero en definitiva un problema con ese universo tan amplio y tan bueno de atletas que tienen en Dominicana. ¿Lo tenía complicado? Bueno, aún lo tengo, pero se llevó para el próximo año. Entonces, y lo bueno también, obvio que nadie quería una situación de esa, pero yo dudo que cualquier jugadora del planeta hoy tuviera tanto tiempo de descanso como esas han tenido ahora mismo, porque siempre hay una queja mundial de las jugadoras que salen de los clubes, ya se junta a la selección, ya empiezan los torneos, llegan para el próximo torneo prácticamente agotada, entonces la vida de atleta no es fácil. Entonces ese tiempo también va a ser muy bueno para preservar la salud y para que todas que estén en las selecciones el próximo año estén en perfectas condiciones para jugar su máximo, principalmente en una olimpiada donde todos quieren jugar bien. Ahora, ahora, definir las 12 para los Juegos Olímpicos, eso sí, ya es un problema desde enero. Profe, y en ese sentido, uno de los firmados que a mí me marcan cuando he estado investigando sobre usted es el siguiente. Los talentos ganan partidos, pero los jugadores que trabajan ganan torneos. Esa es una máxima suya. Sí, yo entiendo que nosotros jugamos un deporte colectivo, donde no hay cómo uno valorar las individualidades. Las individualidades se suman a lo que es el equipo y son muy importantes, obvio. Pero si el talento está aislado y está solo, no vamos a llegar a ningún lado. Aunque una jugadora llegue a un partido, finalice un partido con 50 puntos, si no gana el partido, no interesa. Ella tuvo un logro personal, pero el equipo no ganó. Entonces, el trabajo no fue hecho. Entonces, yo entiendo que mientras más juguemos como un equipo, más posibilidad tenemos de lograr las victorias y los éxitos como equipo. Profe, nos quedan cinco minutos de esta charla que realmente nos está gustando mucho a todos los goleysloggers, a todos los que seguimos con detenimiento lo que hace su selección en la pantalla de Movistar Deportes. Brenda Castillo, ¿es la mejor en su posición? ¿Es la mejor libre del mundo? ¿En su momento lo fue? ¿Hoy por hoy lo es? Bueno, yo creo que es lo que hemos hablado de individualidades. Es muy difícil uno apuntar y decir, esta es la mejor del mundo. Porque el voleibol también es un deporte de ciclos. Es un deporte cíclico. Puede ser que en este torneo ella sea la mejor. Puede ser que en el otro, la otra sea la mejor. Y todo depende de cómo el equipo también se comporte. Porque a veces, por ejemplo, Brenda estuvo en la Copa del Mundo. Mientras el equipo dominicano está ganando, ella está con primera. Cuando empieza a perder y no llega a discutir las finales, ya ella no llega a primera, aún siendo la mejor. Claro. O sea, a veces otra gana la mejor libero, mejor defensa, y no está ella. Pero no quiere decir que ella no es la mejor. Lo que yo entiendo es que ella está entre las mejores de su posición. Yo, en todos los años que he vivido en voleibol, yo nunca he visto una jugadora con tanta facilidad para ejecutar lo que es de ella, que es recibir, defender. Es una jugadora que se mueve mucho en la cancha, participa en acomodo, participa en el desarrollo del partido. Tácticamente, es una jugadora que está siempre hablando con las jugadoras. Tiene un liderazgo, como una capitana en la cancha. Entonces, es una jugadora que prácticamente es el cerebro de nuestro sistema defensivo. Yo entiendo hoy que en el mundo es muy difícil tener cinco jugadoras como ella. Ajá. Otra posición sensible y de especialista, profe. ¿Va a ser complicado encontrar a la sucesora de Niberka Marte? Bueno, yo creo que eso pasa en cualquier país, en todos los países. La acomodadora es una posición clave en cualquier país. Igual que un portero en el fútbol, si trazamos un paralelo. Mientras más maduro esté, mejor. Porque es donde él entiende mejor el partido. Donde él sabe que tiene el control de todos sus jugadores. Y para eso está la necesidad de estar jugando todo el tiempo en la cancha, de estar madurando su juego. Y sabemos que mientras más maduro, más tiempo tenga en cancha, mejor es el acomodador. Y es muy difícil cuando una acomodadora llega al nivel, por ejemplo, que está Niberka hoy, que es hoy la titular del equipo. Ella empezó como acomodadora tarde, porque ella era atacadora. Entonces, fue una jugadora que tuvo tu propiedad de estar en la cancha para desarrollar su juego, hacer esa transición. Y la necesidad de estar en cancha casi no le dio oportunidad a las otras. Entonces, hay que trabajar mucho para tener siempre un relevo al nivel, trabajando, pero la acomodadora tiene una vida más larga. Profesor Marcos, ha sido un enorme placer hablar con usted. El tiempo a veces queda corto. Quedaron varias preguntas en el tintero. Lo que sí le prometo es comprometerlo para una charla en vivo cuando se rompan las restricciones, cuando tengamos vacuna, para comernos un arroz con mariscos. Leí que le gustan los mariscos. Así que acá en Perú son buenísimos. Así que queda la propuesta hecha. Un gustazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto hablar con ustedes. En Perú siempre estamos como en nuestra casa. Me encanta que los fanáticos disfrutan del partido. Son gente que le gusta el voleibol. Y eso es importante, llevar voleibol de buen nivel para personas que les gusta el voleibol. Y estoy seguro que cuando todo eso pase, nos vemos muy pronto en Perú y que podamos seguir esta conversación. Gracias, profe Marcos Kiwe. Gracias a ustedes.